Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz y además alcanzar tus objetivos. El primer emprendimiento que todos tenemos es nuestro propio cuerpo, nuestra salud. Por eso, Gerencia para Todos también. La gerencia se aplica en todo, también en la salud y en el fitness. Por eso está con nosotros la licenciada Beatriz Del Olmo. Ella es licenciada en comunicación social y experta en temas de fitness y salud. Bienvenida a Gerencia para Todos. Queremos iniciar este ciclo referido a la salud, explicando por qué es importante el fitness en nuestra vida, en la vida de cualquier persona. Es muy importante mantenernos entrenados y en condiciones para poder adquirir o tener mayor calidad de vida. Quien no saca tiempo para entrenar a estas alturas de la vida va a tener que sacar tiempo más adelante para ir al médico. Aquellas personas que piensan que quizás el fitness es una actividad dedicada a atletas o personas de alto rendimiento y alta preocupación por su cuerpo, ¿qué les dices? El fitness en verdad se trata de mantenerse activo. Hoy en día hay un montón de disciplinas, bien sea CrossFit, Bootcamp y cualquier cantidad de disciplinas que uno puede tomar para mantenerse activo. La idea es mantener el cuerpo en movimiento, porque lo que no se mueve se oxida y eso pasa con nuestro cuerpo. Y como les digo, el primer emprendimiento es nuestro cuerpo. Debemos estar fitness desde el punto de vista físico y fitness también desde el punto de vista gerencial. Por eso, con Beatriz del Olmo vamos a iniciar este ciclo dedicado a la salud y el fitness. Una recomendación, un primer ejercicio para todas las personas que nos escuchan en Gerencia para Todos. ¿Cuál puede ser, Beatriz? Bueno, un ejercicio básico del cual podemos hablar es de las sentadillas, debido a que es un ejercicio que trabajas un montón de músculos simultáneamente. ¿Y en qué consiste rápidamente? Consiste en pararse de forma erguida y agacharse y levantarse repetidas veces, pero cuidando la postura. Lo pueden hacer con una silla, por ejemplo, los principiantes. Podemos tener una silla de base para agarrarnos, podemos también usar una mesa, podemos apoyarnos de la pared, con la espalda. Ese podría ser el primer ejercicio que todos podemos hacer y es comenzar a aplicar el fitness financiero a tus redes sociales. Puedes encontrarme por todas las redes sociales como vea868. Excelente, esto es Gerencia para Todos. Aplica el fitness financiero para construir tu máquina financiera con vigor, tu primer emprendimiento, tu propio cuerpo. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros creatividad e innovación aplicadas, liderazgo eficaz, ingeniería personal, negociación práctica multidimensión y estrategia real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Colle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.